Saludos a todos los seguidores de la página web, redes y demás. En esta ocasión contamos con la oportunidad de presentar un nuevo caso de éxito en el proceso de becas de Fútbol Consultants. Chavi. Chavi, cuéntanos un poco sobre tu perfil, una reseña general. Bueno, me llamo Chavi Gardu, vivo en Belén, tengo 18 años, soy de papás españoles, pero no soy aquí en Costa Rica, así que me siento tico. He jugado todo mi vida con Heredia, desde pequeño, desde los 12 años, estoy ya jugando a un nivel alto. Y pues he seguido jugando constantemente y me encontré con sus consultas y decidí venir a portar por algo más grande que es ir a Estados Unidos. Gracias. Excelente. Cuéntanos un poco cómo fue que se enteró de la empresa de Fútbol Consultants y cómo fue ese inicio de la aplicación por una beca deportiva con nosotros. Bueno, un gran amigo mío es Oriente Yalobos, alguien me recomendó Fútbol Consultants, su hijo ya había ido para Estados Unidos y pues me comentó, me dijo que era el asunto que era más complicado, se cuesta mucho llegar a la primera, que aportara por esa situación y decidí hacerle caso, la verdad es que estoy muy agradecido con él, que así está bien Oriente, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿a dónde vas? Bueno, voy a L.I.U. Roofing, en Nueva York. ¿Qué es lo que más te gusta, Raúl? Lo que me gusta es que está en Nueva York y es la ciudad. Siento que es un lugar excelente para abrir puertas, para conocer el nuevo mundo, para ver otras aventuras, otras oportunidades, para ver otra manera de pensar y vivir. Y siento que es lo más indicado para lo que yo quiero estudiar, que es Business Management, estar en un mundo donde Business es lo más importante. Claro, claro, sí. Excelente. Xavi, ¿qué nivel de dificultad cree usted que tienen estos requerimientos que se tienen para una beca deportiva? Pues siento que no solo es el fútbol, no solo saber jugar bien, no solo ser buen futbolista, sino que requieren mucha disciplina. Hay que estar siempre enfocado en los entrenamientos y no solo en los entrenamientos, hay que llevar bien en el colegio. Uno no puede ser nada más una parte de la caja, ocupa tener la habilidad de llevar las dos al mismo tiempo. Porque si usted no lleva las dos al mismo tiempo, es imposible aportar a esta oportunidad que se brinda, porque eso es lo que pide la universidad, ser un buen estudiante y un buen deportista. Muy bien, sí. ¿Qué fue lo que más le costó obtener de esos requerimientos que pide una universidad estadounidense? Pues siento que el nivel costarricense es muy bueno y eso me ha ayudado a mí a crecer como futbolísticamente. Creo que eso no fue el mayor desafío. Siento yo que lo que requiere más dificultad es los estudios. Bueno, en mi caso personal, tuve que llevar el MED y también tuve que llevar el bachillerato internacional y los dos son un poco incompatibles. Más que yo soy deportista y más que aquí no, cuesta mucho ser deportista y estudiante. Siento que lo más difícil fue eso, pero como ya dije, con disciplina y con esfuerzo creo que es completamente lograble y creo que llevar a IBI me va a llevar muchas más ventajas en el futuro para la universidad, ya que nos da créditos y podemos quitar clases. Claro, claro. Xavi, ¿cómo consideras que fue la asesoría deportiva que te otorgó Fútbol Consultants de inicio a fin? Pues la verdad es que he sido muy atento, Consultants. Honestamente solo yo no hubiera podido hacer esto porque no tengo ni los contactos ni sabía cómo empezar. Siento que Consultants es una etapa, aunque sea muy joven, siento que tienen un gran futuro y siento que con más trabajo pueden llegar a llegar a un momento más óptimo. Siento que están empezando, pero que ahora por ahora están muy bien, van a lo que van, saben lo que tienen que hacer. Me han ayudado en cualquier inconveniente que haya habido con la universidad porque allá en Estados Unidos es un poco complicado el tema de las transacciones. Y siento que Consultants siempre ha sido una base, un puesto de confort. Uno habla con la universidad y en la universidad hay un poco de enredo, pero Consultants va y lo explica a uno. Entonces uno va guiado, no es como que vas absolutamente solo. Muy bien. ¿Qué le dirías a todos aquellos jóvenes que desean tener esta oportunidad que ahora están en sus manos? ¿Qué le dirías a todos esos muchachos y muchachas? Que no es nada fácil. Siento que es difícil entrar a la universidad. Mucha gente que yo conozco, amigos que son muy buenos estudiantes y buenos deportistas y que quieren aplicar por eso, a veces dicen yo no quiero estar ahí, no es para mí. Y siento que hay que saber uno bien, bien qué es lo que quieren. Porque hay gente de esas que yo de verdad siento que tienen todo el potencial para estar aquí en la universidad, pero sencillamente no tienen esa fortaleza o esas ganas tan fuertes para ir. Siento que les encanta Costa Rica, que es un país increíble, van a la UCR, les va muy bien. Entonces siento que no es para todos. No es como que hay que darse influencial, hay que ver lo que uno de verdad quiere y apreciarlo, agarrarlo, cuidarlo y hacer que crezca. Porque no es algo fácil. Sin embargo, el proceso y todo es como ir cumpliendo metas. Entonces uno se va viendo su proceso, como uno va avanzando, es como ir pintando, se va pintando y va haciendo un diseño, exacto, una composición. Entonces uno va poco a poco y viendo su desempeño y así es como uno se va motivando. Entonces siento que no es fácil, pero es un proceso muy lindo. Siento que es un proceso de cumplir metas. Sí, exacto. Fútbol Consultants, ¿verdad? Desea que todos los interesados no se queden con las ganas y así como usted, en este momento, que tiene ya esta oportunidad en sus manos, ellos también puedan lograrlo. Para ir concluyendo, ¿verdad? Y bueno, esta entrevista con usted, Charly, si gusta, es ese momento, ¿verdad? Para dar sus saludos o agradecimientos para todas esas personas que lograron esto, o sea, que esto ya lo tuviera sacado. Primero, tengo que agradecer absolutamente a mis papás, porque ellos me han apoyado durante todo y yo sé que es difícil para la gente de estar en un país siempre, mirar a otro país absolutamente solos. Y siento que mis papás me han dado ese apoyo, esas ganas y la verdad que me buscaban hasta tutores cuando me costaba un poco las clases y todo. Yo también te llevaba los MEP y IB. Siento que eso ha sido como una gran bendición de mis papás que me han ayudado todo. Después, tengo que agradecer al Colegio Europeo, porque fueron los que me dejaban hacer IB y me, entonces, estoy absolutamente agradecido con ellos. Siento que me han dado otro apoyo como consultants y también me gustaría agradecer a José Mejías, que cuando yo era más pequeño, pues seguramente mi etapa de fútbol hubiera concluido en Mejinguero. Él fue el que, él fue el que me dijo de ir a, fue el que me impulsó a ir a la élite de Heredia, fue el que me ayudó a entrar, fue el que, en serio, tengo una presión increíble y unas gracias increíbles, porque no sé cómo agradecerlo, si José se está escuchando. Seguramente no hubiera podido llegar hasta aquí, entonces, especialmente gracias a él. A Arians también, pues, le hacían consultas y a, y él sí, a consultas por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Xavi, bueno, para incluir este video, le decíamos lo mejor allá en Estados Unidos, en esta etapa de estudio, ¿verdad? Y también de continuar en la parte deportiva, ¿verdad? Esperamos que estos próximos cuatro años sea una experiencia a lo mejor y que después de esto puedas obtener otras oportunidades profesionales, tanto en el campo académico y en el deportivo. Vale, para aquí. Listo. Muchas gracias. Listo.